¡Sajita! ¡Déjeme ir para ordeñar a Amparo! ¡Yo la conozco mejor que nadie! Quédese aquí ayudando a sus hermanos. ¡Nos vemos! Ese es el viejo pajao. ¡Voy a verlo! ¿Quién se tiró teo, Santopapipi? ¡Nah! Unos maos maos ahí que llevaban ganado para los alchados. Una de las reces se le enredó unas raíces y la capturamos. Bueno, llévela para el cuartel que nos la vamos a jamar con arroz blanco. ¡Dale, mijita! Anoche, los rebeldes trataron de esforzar la emboscada de esa gente a Papipi. Pero fueron rechazados. Les hicieron 326 bajas y una vaca prisionera que estamos investigando. ¡Aquí la situación está controladísimamente controlada! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡A mí no se me escapa! ¡Dale acá para avisarle a este diente! ¡Dale acá! ¡Atención, emboscada! ¡Eso lo repete! ¡Diparen al menor movimiento! Esto se pone malo, cabo. Esto se pone re feo, cabo. ¡Suelta el tencerro, Amparo! ¡Suave, llévela, suave! Bueno, ¿qué? Oímos un tencerro allí. ¡Aquí son nuestros! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Arriba la mano ahí! ¡Titimones! ¡Titimones ahí! ¡Cerro! ¡Aguanta, aguanta, aguanta con su hijo, aguanta! ¡Sombie, oh! ¡Ao! ¡Garé, aguante! ¡Cerro! ¡Cerro! ¡Arriba, que los caquitos se descubrieron! ¡Venme ahí! Voy hasta La Habana y vengo enseguida. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aaah! ¡Chiquito! ¡Chiquito con tu madre! ¡Oye! ¡Aguanta, aguanta, Chama! ¡Ay, ay! ¡Ay, mira! ¡Qué llamo, Chama! ¡Ay, mi madre! ¡Qué lleno! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así! ¡Arriba, arriba, caquitos! ¡Ve a ti! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A mismo, ahora mismo! ¡Cuidado! ¡A mismo, ahora mismo! ¡Ah! 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 ¡A mismo, ahora mismo! ¡Gracias! ¡Gracias!